Bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía que hemos estado trabajando, un manelo que tenemos el Vallenato, nosotros nos comprometimos en campaña en traer nuevamente el fútbol a Valledupar, lo quisimos hacer con la B, pero vimos unas oportunidades que había de equipos en la A, y eso estamos, tenemos unas conversaciones adelantadas, no me puedo decir que ya se firmó que es un 100%, pero vamos en un 99% de conversaciones, esperemos que eso se dé. Nosotros nos teníamos planteado para el segundo semestre, se han adelantado estas posibilidades, confiando en Dios, vamos a dar próximamente una noticia positiva a Valledupar, pero no nos adelantemos a los acontecimientos, porque ya en redes veo gente que dice, no, es que está echando mentiras, no, no, estamos trabajando, son posibilidades, todo esto son unos acuerdos que hay que hacer, hay que garantizarle unos compromisos al equipo, aquí lo hacemos a ojos cerrados, porque tenemos una hinchada que está esperándolos, y bueno, ávida, y los estamos esperando.